Allá en la antigüedad, hace muchos siglos, Israel, pueblo de la pertenencia de Dios, con la esperanza de llegar a las tierras prometidas, tierras que fluían leche y miel, un día saliendo todos los ejércitos de Jehová, emprendieron así su éxodo a las tierras de Canaán. Al igual que ellos, ahora también nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, de un momento a otro partiremos de esta tierra para conocer lo eterno y celestial, cuando emprendamos otro éxodo, el último, nuestro éxodo final. De un momento a otro, este pueblo partirá, al lugar de sus moradas, volará. Todos listos ya se encuentran, solo esperan escuchar, El sonar de la trompeta, para emprender su éxodo final. Y cruzaremos este vasto firmamento, y gozaremos ante el Dios de amor. Será un lugar hermoso y sin igual, donde el amor nos cubrirá por la eternidad. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre, con el que tanto ama nuestro corazón, Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder ver con mis ojos, lo que tanto añoré, el estar frente a frente, con mi Dios. Toda lágrima y llanto, nunca más recordaré, Alegría, eterno gozo, cuando entremos a la celestial canal. Y cruzaremos este vasto firmamento, y gozaremos ante el Dios de amor. Será un lugar hermoso y sin igual, donde el amor nos cubrirá por la eternidad. 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 Cuando las pruebas acuden a mi alma y el dolor me agobia sin cesar Siento que Cristo me da su dulce calma pues Él me ayuda para perseverar Siento una mano invisible que me toca y que derrama su luz de gloria aquí en mi ser Mi corazón se ensancha de alegría porque aquel día le podré por siempre ver Esta tierra está llena de violencia, de maldades, de adulterios por doquier Cuando resuene la trompeta allá en los cielos los redimidos volaremos hacia Él Siento una mano invisible que me toca y que derrama su luz de gloria aquí en mi ser Mi corazón se ensancha de alegría porque aquel día le podré por siempre ver El cumplimiento de los tiempos se termina Todo quebranco ya no existirá jamás Cuando en el aire contemplemos al Maestro en una nube que nos viene a levantar Siento una mano invisible que me toca y que derrama su luz de gloria aquí en mi ser Mi corazón se ensancha de alegría porque aquel día le podré por siempre ver Hoy me siento feliz, hoy me siento contento Es un montón , pues un escalón mas yo he ascendido Una Cueva más Ha logrado vencer Por eso hoy digo así, sobre un escalón más Seguiré, seguiré tratando de alcanzar el final Seguiré, seguiré hasta que mi Dios vuelva Llegaré hasta el final, pues conmigo va mi Dios Y pronto le veré en la patria celestial Hoy me siento feliz, hoy me siento contento Pues un escalón mayor ha sentido Cada día que pasó nuevas fuerzas me dio De triunfo en triunfo fui, mírame estoy aquí Seguiré, seguiré tratando de alcanzar el final Seguiré, seguiré hasta que mi Dios vuelva Llegaré hasta el final, pues conmigo va mi Dios Y pronto le veré en la patria celestial Hoy me siento feliz, hoy me siento contento Ya puedo imaginar las calles de oro El tiempo pasa volando y casi llega a su fin Y pronto he de mirar el rostro de mi Señor Seguiré, seguiré tratando de alcanzar el final Seguiré, seguiré hasta que mi Dios vuelva Llegaré hasta el final, pues conmigo va mi Dios Y pronto le veré en la patria celestial Fue llevado a un lugar Asignado, fue llevando su cruz humillado Aquel hombre tan bueno y sublime Que la gente había despreciado Sin hablar en su propia defensa Soportó su aflicción y tristeza Si sus labios osaron abrirse Fue para perdonarles su ofensa Duros clavos sus manos abrieron Y sus pies también los traspasaron Y no obstante con aquel castigo Una lanza abrió su costado Fue su cuerpo puesto en una tumba Custudiado por muchos soldados Para que le cuidaran Para que le cuidaran día y noche Puedo retenerlo A la muerte venció victorioso Y ahora reina por todos los siglos Sigue siendo tierno y bondadoso O creciendo morada en los cielos Y ahora reina por todos los siglos 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 Y creo que lo hago Y veo que mis pies van dejando sangre Del duro pedregal donde camino Desde el día en que vine a este camino Fuertes vientos contra mi han azotado Y entre luchas yo camino diariamente, mas un gozo esplendoroso me acompaña, pues una esperanza alienta mi ser, que impulsa mi alma a seguir. Cierto, muchas luchas han venido, y a veces lucho muy fuertes, hasta me han hecho llorar. Pero que dicha, pues en todas he vencido, el Señor me ha concedido en este día un triunfo más. Hoy quise detenerme en mi camino, y al cerrar mis ojos recuerdos llegaron, de esos días que sin fuerza me sentía, y en mi dolor y angustia fenecía. Más dentro de mí una dulce voz se oía, me decía, hijo mío no tengas miedo, nunca olvides que hasta el fin iré contigo, y que grande es la corona que te espera. Más dentro de mí, pues esta esperanza hay en mi corazón, que impulsa mi alma a seguir. Cierto, quizás más luchas yo tenga, y quizás mucho más fuertes, pero ahora sé que no voy solo. De grande dicha y nuevos triunfos Él me brindará. Adiós, gracias, que siempre nos da victoria. Adiós, gracias, que siempre nos da victoria. Adiós, gracias, que siempre nos da victoria. Mi triunfo sobre triunfo Él me brindará. Y Dios por mi pelea, quien contra mí se levantará. Ángeles, en todo hacemos más que vencer, por Cristo Jesús quien nos amó. Por lo cual ahora estoy cierto que ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados me apartarán de él Ni lo alto ni lo bajo ni el presente ni el futuro Podrán apartarme del amor de Dios Es en Cristo Jesús Señor nuestro El amor de Dios Al estar en tu casa oh Padre Siento un gozo que inunda mi alma Que me hace sentir dulce calma Alegría y mucha confianza Las razones yo las desconozco Es porque mi Señor aquí vive Y tus ojos están siempre abiertos Tus oídos siempre están atentos Al que amor que aquí hacen tus hijos Hoy mi alma y todas mis entrañas Que en conciertos te cantan Señor Porque un día en este santuario a mi alma aprisionada La libertad de ser Aún recuerdo ese día tan hermoso Que en mí se invocará Tu glorioso nombre oh Cristo bendito Te amo mi Dios ¡No! Oh Música Música Y cuando de aquí nos retiramos, vamos llenos de tu Espíritu Santo. Hoy mi alma y todas mis entrañas, en conciertos te cantan Señor. Porque un día en este santuario, a mi alma aprisionada, la libertaste. Aún recuerdo ese día tan hermoso, ven y se enfocará. Tu glorioso nombre, oh Cristo bendito, te amo mi Dios. Oh Cristo bendito, te amo mi Dios. Música Fregonar voces de alerta a este mundo, que unido en él se encuentra. Anunciar que ya muy pronto, algo glorioso y majestuoso pasará. Si, si, luchemos por Jesús, es nuestra causa anunciar que él viene ya. Que se arrepientan y que vengan a sus pies, pues solo en él encontrarán la salvación. Mira a este mundo, que se hunde cada día más. Y de su alma, que se hunde cada día más. Y de su alma, el destino no conocen. Y a ti y a mí, nos corresponde, entregarles el mensaje de salvación. Música Si, si, luchemos por Jesús, es nuestra causa anunciar que él viene ya. Que se arrepientan y que vengan a sus pies, pues solo en él encontrarán la salvación. Música Música En estos tiempos en que la maldad es mucha ya, deben rogarle. Música De rodillas al eterno, que no nos deje y que nos revista más y más. Y así poder seguir entregando su amor. Música 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 Cabalgando hacia Damasco con mi gente, Música Respirando amenazas en mi mente, no se apartaba de mí el darle muerte a los santos que en la gloria querían verme. Música Aún recuerdo aquel momento inolvidable, cuando una luz al sol sobrepungaba. Música 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 Fue ese de guiarte a mil hermosas playas de amor. Yo por la eternidad un piloto seré yo. Yo por la eternidad un piloto seré yo. Yo voy caminando por el camino ambos dos. Camino de prueba, también de dolor. Haz por mirar a Cristo, el de soportarlo todo. Las fuerzas de Cristo aumentan mejor. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. En este camino no todo es tristeza, alegría y gozo me encuentro yo aquí. Porque Jesucristo es el que me acompaña. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. Sé que el enemigo acecha mi alma. Y cual león rugió, por ser fiel a Él. Y cual león rugiente, me quiere acechar. Pero yo estoy seguro, en los brazos de Cristo, que con amor tierno, que con amor tierno, me protegerá. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. Yo le veré cara a cara, le contemplaré. Ese será mi pago, por ser fiel a Él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!